ok muy bien estamos acá con un riefer de un trailer es un riefer un poco antiguo, muy descuidado, muy maltratado que se ve que no le han hecho mantenimiento podemos ver los filtros que están bastante malos entonces ahí están todos malos, están viejos y nosotros lo que hicimos fue cambiarle el motor de arranque, el starter y después que lo cambiamos, vimos que esta manguera estaba limpiando entonces le cambiamos esta parte porque no teníamos suficiente manguera, solo le cambiamos de acá para allá y por eso que ven ahí que está el chorreo de aceite entonces tenía un problema el starter quedaba activado cuando nosotros lo encendíamos, no lo desactivaba entonces ya reparamos esa parte ahora el problema que tiene es que cuando nosotros encendemos el riefer el trabaja bien pero a la hora de apagarlo, el lo apaga entonces tiene otro problema lo más seguro es que este segundo de acá, que es el pequeño es el que apaga el riefer también lo prende el que deja pasar el diésel entonces es como que está recibiendo la señal algo se queda activado entonces como dije, todo ese equipo está muy descuidado entonces no le han dado su buen mantenimiento seguramente algún relé y cables o algo que está malo entonces ahora yo le puedo enseñar después que lo encienda lo que él hace entonces nosotros lo encendemos tiene varios problemas porque incluso al principio cuando yo lo encendía él de una vez arrancaba el starter y se quedaba y no paraba entonces por eso es que había dañado el motor de arranque anterior y por eso lo tuvimos que cambiar bueno entonces ahora ya le dimos a prender él arranca él arranca bien entonces lo ven entonces alojar lo vamos a ocurrir ahora le vamos a dar a apagar van a ver coquilla prendida todo con lo que yo hago apago de acá ahí apago entonces el problema viene siendo que no corta la señal de este solenoide lo más probable vamos a tener que buscar el problema porque no lo podemos estar apagando así siempre aunque en una emergencia se puede hacer de esa manera pero lo ideal es que apague y prenda y allá entonces gracias por ver este video por favor no se olviden suscribirse denle like compartan y para que más personas puedan ver estos videos y pronto les traeré la segunda parte para decirles como resolver lo más probable que de eso